congruencia amame de a poquito no tan rápido pero tampoco despacito amame sin que sea raudo tampoco sin ser flemático porque el amor no es precipitado pero mucho menos raquítico amame como deseando no quererte ir pero sin quedarte para siempre para seguir sintiendo eso feo que se advierte cuando te vas y también lo hermoso cuando regresas inesperadamente hazlo como pidiéndole más horas al día y menos descansos como deseando que llegue la noche pero que no termine el día como sentirse cansado pero continuar amándonos amame así poquito a poco con todo tu vigor desbordando tu fuerza porque el cuerpo mengua pero el deseo se incrementa hazme el amor como ayer en la noche como la mañana de mañana o la tarde de hoy no lo hagas lento tampoco suave hazlo más bien con locura sin perder la conciencia de lo que se hace amame un poco más allá de tu recato pero que exista más de una acción impúdica estando yo entre tus brazos amame intensa tranquila y coraje desbordado para no extrañarte cuando no estés a mi lado amame así de simple sin dejar que sea complicado porque el amor es todo lo contrario cuando se está perdidamente enamorado autor Erickro Ramírez